El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, comentó que a comparación de otros estados en Guanajuato, si hay libertad de expresión, aseguró que todos los días se da una apertura con los medios de comunicación. En un desayuno donde estuvo acompañado del secretario de Turismo, Fernando Olivera, y el titular de Comunicación Social, Enrique Avilés, expuso que la libertad de expresión no se debe celebrar solo el 7 de junio, sino todos los días del año. Decidimos homenajearlos y la libertad de expresión no es todos los días, tiene que ser un valor que se viva todos los días. Miguel Márquez reconoció el trabajo de los diferentes medios de comunicación, quien aseguró que es difícil desempeñar esta labor porque es de todos los días. Tienes que entender que habrá puntos de vista donde puede estar de acuerdo y otros donde no. Y precisó que en Guanajuato hay un respeto a los medios de comunicación, eso es una garantía que se cumple y que también sea hecho por convicción. Enfatizó que la libertad de expresión es una tarea que se tiene que fortalecer permanentemente ante los avances de las tecnologías de información para que sea una comunicación con pensamiento humano, con objetividad y ética periodística. Enrique Avilés Pérez, coordinador general de comunicación social, reconoce a las mujeres y hombres que desde los medios de comunicación trabajan por el desarrollo pleno de la libertad de expresión. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vianoticias, Claudia Padilla.